También te decía que él está hecho para jugar en una doble contención o acompañado en el medio campo, pero sí, con un compañero que le permita liberarse un poco de funciones defensivas a la hora de recuperar y tener que contraer, porque tiene características por momentos más de un enganche, no lo veremos como un único contención en Cruz Azul porque no es su fuerte el defender, a él lo veremos más como un generador de juego, lo que pase por los pies de Farabelli será lo que Cruz Azul tenga oportunidad de atacar.